¡Suscríbete! Un saludo a toda la banda Miguelón, saludos Igualmente, saludos a todos por allá Un abrazo muy grande a todos Oye, ¿qué pasó el día de hoy con el famoso Raymond Mann Con Miguel, porque Es muy serio lo de Esa declaración del representante de que lo secuestraron No, bueno, pues es que Desafortunadamente, pues obviamente Se tiene que cubrir, el chico llega En un estado, obviamente te imaginarás En qué estado llegó Sí, a las cuatro y media de la mañana Le va y le toca la puerta al preparador físico Que, este Que obviamente Vive al lado, casa con casa Y, pues, está el relajo este Y, bueno, pues obviamente Yo lo hago venir, hablo conmigo, me dice No va a venir, ¿cómo no va a venir? Le hablo Digo, ven para acá, platicamos, a ver qué te pasó Y, este Pues obviamente cuando llega Te das cuenta que, pues, afortunadamente Tiene su historial y él Te hace una historia, pues, medio fantástica Y, pues, el chico llega en un estado de inconveniente Dice que le fracturaban la nariz Bueno, pues el doctor lo, digo Pues llámate a la doctora que lo revisen Y que le vean todo a ver si es cierto Y, pues, desafortunadamente no sale nadie Pues le hacen el cámen de todo Y, pues, ya venía con un estado medio feo O sea, traía aliento a Gaita, este hombre Pues, no traía aliento Me parece que todavía venía Con, 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 con Con, con, con alguna No, bueno, es terrible Algunas, eh, espantasuegras Y todo eso, ¿no? Y ya lo dieron de baja El comunicado del Atlante Lo leía Rafa Ocapa hace un minuto Y ya, pues, una decisión que tomó Toyo García Lo tomaste tú, por supuesto Darlo de baja definitivamente al plantel, ¿no? Es que, mira, se le apoyó en todo Se le llevó a la delegación Para que levantara el acta Para que, obviamente Para que se le apoyara en todo En todos los sentidos Y, este Y, 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 este Y el chavo se fue El chavo se fue Agarrosco se fue Solo estaba el chico para viajar El partido de mañana Y desafortunadamente el chavo Agarrosco se fue, ¿no? Entonces, pues, eso Ya después de haberse levantado Primero entrar a un acta administrativa Cuando llegó al entrenamiento Se levantó un acta administrativa Porque, bueno, desafortunadamente El chico, digo El chico, el historial Y su estado en el que iba Pues no se, no se Este, no le ayuda, ¿no? Y después Después de hacer los exámenes médicos Y se lo llevaron a un hospital No se lo llevaron a No lo vio el doctor de aquí Pues se lo llevaron a un hospital Solamente La química le decía Sóplale, sóplale Y el tipo no soplaba Pues le sacaron exámenes de sangre Y, pues, solamente salió En todos lados, ¿no? Sí, claro Ahora, se está avisando Que la Procuraduría de Cancún Porque tiene un lío fuerte Manco, ¿eh? Porque la Procuraduría va a revisar Lo que fueron sus declaraciones Y va a ver videos y todo Y no van a poder ni salir del país Seguramente Están muy molestos, ¿eh? Están muy molestos Porque el equipo tiene cuatro años en Cancún No ha pasado absolutamente nada Digo, no han Digo, robado un Un alquiler a nadie Entonces De repente El que, pues, obviamente Esta situación venga Pues, obviamente Alarma a todos, ¿no? Pero realmente Estoy sincero A la hora de las declaraciones Lo dijo la La, la, este La, la La ministerio que los recibió Le dijo Es que se Se transversaron Entre el primo y él Pues, obviamente Cada quien vio su versión No, bueno Y se andaban juntos Entonces, pues, obviamente Esto está Es una situación grave, ¿no? Porque es una acusación grave Él decía que, bueno Pues, obviamente Que lo había agarrado un sicario Y que lo amenazara de muerte Ya sabes, ¿no? Digo, mira Manco, si te agarras un sicario No estarías aquí Esa es la realidad Este, me parece que Tu estadio, ¿no? Tu estado no te ayuda Desafortunadamente La circunstancia En la que te encuentras No es No es algo que te ayude mucho Pero bueno Voy a hacer que te creo Vamos a la delegación Vino Toño García Habló con él Fuimos a la delegación A llevarlo A acompañarlo Al Al levantar El acta Todo ese rollo Y terminó De ese De ese De ese De ese trámite A ver los cosas se fue Pero sí levantó La acta Es un chico Muy desubicado Que ya Desafortunadamente Tiene una historia Bastante fuerte Hace tres semanas Me habían hablado De Perú Tres o cuatro periodistas Preguntándome Que la situación De Manco Sabían que había Andado en un problema Y dije No, realmente no El chavo estaba bien Estaba entrenando bien Pero bueno Desafortunadamente Ayer Pues no No se esforzó nada bien ¿No? En fin Miguel, ¿me escuchas? Ahí está Rafa Campo Te mando un abrazo También Miguel Yo nada más Digo Al margen de esto Que va a resultar Anecdótico Y todo A ti finalmente Como entrenador Lo que te debe importar Es que Se te va un jugador Una plaza extranjero En una campaña complicada ¿Puede asumirse esto En una visión autocrítica Miguel? Como un fracaso Si ustedes ya sabían Que este jugador Era tan problemático ¿Para qué lo trajeron? Mira, realmente Hablamos con él Chicos Obviamente Se le puso cerca De gente Que lo pudiera Tener controlado Tampoco somos Pismamas O sea Es un chavo Que tiene Presidión de una famita El tipo estaba muy bien Venía haciendo las cosas bien Había entrado Había estado jugando Digo El martes Hicimos un partido de fútbol Contra un equipo suizo Que andaba haciendo Pretemporal acá Y no sabes Qué partido dio el chico O sea Extraordinario Tigo Ayer hacemos El interescuado Lo hacemos a las 7 de la noche Acá Normalmente Es el horario del juego Y porque es El mejor horario Para entrenar aquí Cuando hacemos fútbol Terminas casi a las 10 de la noche Salen los jugadores Y te encuentras Dices que me fui a cenar Y digo ¿A cenar a dónde saliste? Si tú me estás diciendo Que estás saliendo De cenar A las 11 y media de la noche ¿Qué te cenaste? O sea Manco No es una situación De que un jugador profesional Este a esas horas En la noche En la zona hotelera Donde están todos los antros Para cenar Hay 20 mil lugares En el centro O sea Pero bueno Desafortunadamente Sí es una sustancia Difícil para nosotros Yo no lo tomaría Como un fracaso Porque me parece Que le dimos A un jugador Que tenía haciendo las cosas Muy bien Muy buen jugador Pero bueno El equipo me parece Que lo peor Lo más fácil de llegar Me fui de fiesta La regué Bueno Recupérate Igual estás para viajar Vamos a llevarte Después hablaremos Después hablaremos De la multa Todo ese rollo Pero bueno Desafortunadamente Inventa una cosa Que bueno Obviamente es algo Bastante grave Oye Oye ¿Sabes qué Miguel? Yo no quiero amarrar navajas Pero Rafa Ocampo No cree en el Atlante Decía que juegas muy bien Él dice que juegas basura Así dijo un día Rafa Ocampo Y aquí lo tienes de frente Para que le digas lo que quieras Pero Rafa Ocampo Ve el fútbol de espalda Habla de fútbol Como de box O sea De los cuatro de Puerto Habla de lo mismo Un abrazo muy grande Señor Rafa Ocampo Oye Y tienes una buena oportunidad Para que No, no, no Es que este es un abusivo Como lo conoces No, no, no Yo no digo que juegue basura Para nada Jamás Yo celebré Y te lo digo de frente Que llegues al Atlante Y que hagas química tan rápido Y que tengas los huevos Para jugar De forma ofensiva En algún momento Porque Pues eres sujeto de crítica Yo lo que he creído Es que Has tenido planteamientos ingenuos Como el de Santos Que le jugaste muy abierto A un equipo que te iba a matar En el contragolpe Pero es Es lo que tienes que hacer Supongo Pues mira Yo creo que Tengo una idea Me parece que Acá ha pasado más Por la contundencia Que por lo que Lo que tú me estás mencionando Porque Si tú ves Sí, el partido de Santos Te contragolpean En el segundo gol Pero tuvimos El 2-1 Y tuvimos tres veces El 2-2 Tres veces Muy claras El 2-2 Vamos a Monterrey Te vas arriba En el marcador Te dan la vuelta Tienes un penal Para empatar el partido O sea Tienes los argumentos Para empatar Tienes el argumento Para empatar el partido Fuiste mucho mejor Que el campeón Estuviste encima de ellos Fallamos un penal Fallamos Siete propias claves de gol Y bueno Pues obviamente Pasa por la contundencia Vamos a Tecos Ganamos 1-0 Sufriendo Porque fallamos Otro penal Y fallamos Diez oportunidades claras De gol Vas a Morelia Le vas ganando Al Morelia Todo el partido controlado Te equivocas En una jugada Pongo bien el empate Después nos dan la vuelta Con un gol bueno de ellos Tenemos dos veces Mano a mano Con Vilar El 2-2 Y no la metemos Las oportunidades están Tú agarras los videos Y en todos los partidos En el mismo partido Pumas Que Pumas Nos marca la diferencia Con goles Porque Pumas Nos llega tres veces Y díganos Vamos Juguemos el video Con quien quieran Tres meses Nos llega Pumas Y hace dos goles Nosotros llegamos cuatro veces Y no la metemos El Joby Trabajó el penal Desafortunado Que era el único Que venía metiendo los goles La tiró arriba Y a Maldonado Que también No termina de ser El hombre contundente Pero que le estamos Dando la confianza Porque está ahí Y va a llegar el momento En que la va a meter Ya fue campeón goleador Entonces no podemos decir Que no tiene gol Entonces va a llegar el momento En que va a agarrar su nivel Y la va a empezar a meter Y estamos tratando De buscar ese jugador contundente Que nos dé la posibilidad De sacar los resultados Bueno Piojo Ojalá Miguel Ojalá Muchas gracias Miguel ¿Dónde vas a ir a cenar? ¿Dónde fue Manco? Voy a hacer el recorrido De Manco El operativo Manco No hombre Cancún está súper Súper a gusto Acá la gente Está sensacional Con el equipo Vives Como les voy a explicar Vives acá De lujo O sea Estás en un paraíso Suerte contra Pachuca Estaremos pendientes Te mando un abrazo Miguel Igualmente a todos por allá Un abrazo a los dos Gracias a Miguel Herrera Se no pollo a la Cuba Qué cobarde eres Eres un cobarde Qué cobarde Tú Yo siempre dije Que te vieron esas llegadas Todo lo que te explicó el Piojo Cuando te lo expliqué En ese partido Pero no me creía Jamás dije que juega miserable No inventé No, no, no Basura Yo dije que usted es basura Oh, basura Jamás dije que juega basura No te lo ojes Rafa Bueno, vamos con el padre ¿Quieres ver las apuestas? Apúntale Ah, bueno Déjame Déjame